No la pague la gente, no la paguen los pibes con menos presupuesto en educación, que no la paguemos los pibes, sino que la paguen los que la tomaron, los que contagiaron esa deuda, nosotros queremos que la paguen ellos. Estamos hablando, o estás hablando vos, Sabino, de un proceso histórico de hace casi 20 años atrás, año 2004, 2005, la cancelación de la deuda con el Club de París, con el Fondo Monetario Internacional, y vos ahí recién estabas naciendo, ¿no? ¿Qué edad tenés ahora, Sabino? 18. 18 años, justamente, cuando nacía y cuando ese proceso culminaba, bueno, ahora, 18 años después, otra realidad, pero siempre está esa misma voluntad de la juventud, ¿no?, de ir para adelante, de tratar de revertir estas cuestiones, y bueno, tomando esos ejemplos, ¿no?, de que es algo que se puede realmente hacer, pasó, y tiene que pasar, la independencia económica, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, yo creo que eso también, digo, tiene mucho que ver con, o sea, justamente eso, soy, a mí me toca hacer justamente, no sé, yo básicamente me pude criar al calor de decisiones políticas, porque son decisiones políticas, que justamente es dignificar la vida de los pibes, pero también al mismo tiempo que creo que ese proceso político, y creo que a mi criterio lo más valioso que nos dejó es la reivindicación de la política, la reivindicación de la participación política, y creo que también es eso lo que hoy nos permite, digo, con esta edad, digo, y a lo largo de la provincia de Buenos Aires, a lo largo del país, hay compañeros y compañeras, inclusive, con menos edad que yo, digo, que también, digo, discutimos exactamente lo mismo, y creo que eso también es producto, es causa de, justamente eso, de que hubo una decisión política, de que los pibes puedan participar, de que los pibes podamos votar, digo, sin ir más lejos de eso, digo, materializando las discusiones políticas, en proyectos de ley, digo, y bueno, nada, me parece que eso es la principal causa por la cual, digo, hoy pibes de nuestra edad, estamos discutiendo, estamos participando, estamos armando centros de estudiantes, y que lo más destacable no es que lo armamos por armar, sino que, digo, nuestro objetivo es ese, digo, que los pibes se terminen involucrando en la política, digo, que los pibes puedan militar en organizaciones políticas, digo, y bueno, nada, justamente eso, digo, como objetivo principal, que los pibes y las pibas se puedan involucrar con su propia patria. Sabino, bueno, te saludo formalmente acá desde la radio, preguntarte vos, si no me equivoco, militás en la FES, preguntarte qué es la FES para nuestros oyentes y oyentas, y qué es una coordinadora estudiantil, qué rol tiene, y bueno, y cómo un joven puede involucrarse, sino en una coordinadora estudiantil. Bien, bueno, nada, yo empecé mi militancia justamente en la Federación de Estudiantes Secundarios de Berazategui, así como en Berazategui hay FES, hay federaciones coordinadoras a lo largo de toda la provincia, digo, bueno, acá en La Plata está la UES de La Plata, o sea, bueno, Loma de Zamora, en cada, en la mayoría de los distritos, o en los distritos donde quizá hay más organización política por parte de los pibes y las pibas están las coordinadoras, digo, y las coordinadoras también surgen de eso, digo, a ver, las coordinadoras en realidad surgen de la militancia de los compañeros de los 70, digo, con el armado de la UES y demás, de todos los compañeros militantes de la JP, que decidieron organizarse, decidieron armar centros de estudiantes, porque entendían, y seguimos entendiendo y lo seguimos profundizando, digo, que es la manera en la cual, o una de las primeras maneras en la cual los pibes se involucran en la política, digo, porque justamente es eso, digo, la escuela es como la segunda casa, para algunos la primera casa de los pibes y de las pibas, y bueno, y surge desde esa iniciativa. Después, bueno, a lo largo de la provincia están todas estas coordinadoras que tienen justamente como objetivo eso, armar los centros de estudiantes, organizar a todos los centros de estudiantes, digo, que cada una de las consignas, cada una de las iniciativas políticas no sean iniciativas aisladas, sino que entendemos que todos, si nos organizamos, si somos parte de un conjunto, podemos hacer cosas más grandes, y digo, ese es el objetivo. Básicamente eso, el objetivo de las coordinadoras es eso. Después, bueno, obviamente, organizar a los pibes, dar las discusiones que hay que dar, bueno, después movilizamos todos los 16 de septiembre por la noche de los lápices, y por todos los compañeros, las compañeras que lucharon por una patria más justa, y que caminaron antes que nosotros, digo, pero bueno, nada, en definitiva, en definitiva eso. Hablabas entonces de participación política en el presente, participación política en los 70, por la soberanía económica, independencia económica, hablabas de diferentes proyectos políticos que gobiernan y han gobernado nuestro país, y en ese marco, la construcción de derechos de los pibes y de las pibas. En ese panorama, ¿qué importancia tiene la construcción de políticas de memoria y la participación en ese sentido de la juventud? Bien, a ver, creo que con ese tema, nada, primero aprovechar que estamos acá en este espacio para, bueno, reivindicar todo el laburo, o sea, ni hablar de reivindicar a todos los compañeros y todas las compañeras, digo, que justamente como nombrábamos antes, lucharon por una patria más justa, pero también reivindicar el trabajo de los compañeros y de las compañeras, justamente es su caso, el caso de ustedes, que se encargan de, en la cotidiana, digo, que nos encargamos en la cotidiana de reivindicar la lucha de los compañeros. En ese sentido, por eso, primero quería destacar eso, digo, el laburo que viene haciendo la subsecretaría y demás. Después, bueno, creo que es muy importante, nada, reivindicar la memoria, digo, la memoria como, nada, a ver, nosotros reivindicamos la memoria justamente por eso, porque entendemos que hubo una generación de pibes y pibas que, en definitiva, digo, no planteaban cuestiones tan lejanas a las que planteamos nosotros hoy. Entonces, la memoria creo que es para eso, ¿no?, para poder revalorizar las discusiones que daban nuestros compañeros y nuestras compañeras, que, bueno, que hoy no están, pero que al mismo tiempo están porque estamos nosotros haciendo estas cosas, digo, charlando, pensando, un modelo de país, discutiendo y planteando cuando algo nos parece mal, digo, nosotros, digo, creo que la memoria lo que nos permite, o una de las cuestiones más zarpadas que a mi criterio nos da es el no tener miedo, digo, nosotros no tenemos miedo a decir las cosas que pensamos, nosotros no tenemos miedo a enfrentarnos a las grandes corporaciones ni tampoco tenemos miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, digo, porque es eso, digo, nosotros tenemos que cada día replantearnos cómo somos porque también parte de eso, digo, para organizarse tenemos que ser buenas personas, digo, la organización política tiene que estar rodeada de buenas personas y para eso tenemos que ser buenas personas nosotros, digo, y nosotros no tenemos que tener miedo a nosotros mismos a replantearnos cómo somos porque se trata de eso, digo, si nosotros queremos un mejor país tenemos que, primero tenemos que ser mejores nosotros, tenemos que ayudar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras porque la memoria nos permite eso, nos permite saber que hubieron y que están en algún lugar, en algún lugar compañeros mejores que nosotros, que seguramente pensaban lo mismo, que seguramente también querían ser mejores personas, digo, y la organización política, la participación política se trata de eso, porque si no después terminamos o termina pasando, digo, ojalá no sea el caso de ninguno de nosotros, pero políticos que, políticos de escritorio, políticos de traje que, que justamente eso, que en vez de ver personas ven números, que cuando llega el momento de ver cuánta inflación hay, que cuando llega el momento de ver cuánta pobreza hay, son números y no son personas, nosotros, digo, no tenemos que permitir, y más en estos tiempos, no debemos permitir que la política se deshumanice, porque es eso, nosotros tenemos que humanizar todo y un poco más porque la política se trata de eso, se trata de gente, se trata de personas, se trata de familias que seguramente piensan como nosotros, porque creo que todos, hay algunos que no, amamos a nuestro país y amar a nuestro país se trata de eso, de querer ver mejor a la otra persona y creo que la memoria en ese sentido, la construcción de memoria la vemos un poquito por ahí, de no olvidarse, pero no solo quedarse pensando y hacer, no sé, una cuestión meramente melancólica, sino ir por eso, digo, ir por lo que quizá otros no pudieron llegar porque no se lo permitieron, porque no pudieron, no tuvieron la oportunidad, digo, entonces creo que la memoria se trata de eso, la construcción de la memoria. Estamos dialogando con Sabino Rafat, él es integrante de la Federación de Estudiantes Secundarios, la FES, de Berazategui, dando un panorama, un pantallazo como representante de la juventud de qué están pensando los pibes y pibas respecto a este contexto, respecto a las políticas de la memoria, vos hablabas recién Sabino de que hay que ser buena gente, para construir política en la vida en general no hay que ser buena gente, pero hay ciertos lugares, por ejemplo, las redes sociales, en donde ahí sale lo peor del ser humano, podemos decir alguna, se puede utilizar para bien, para mal, Twitter es una verdadera cloaca, me parece a mí, de lo que está pasando, de la realidad paralela que vive este mundo. Ahora, con 18 años, vos, mi pregunta es, ¿las redes son un lugar de militancia? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cómo lo ven los militantes jóvenes? ¿Este espacio sirve? ¿No sirve? ¿Desvía la atención? ¿Qué pasa con las redes? Que es el gran dilema de este momento también, en un punto. No, 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 para mí no son un lugar de militancia, sí, quizás son un lugar para captar a un sector, pero no creo que son un lugar de militancia. O sea, ayer justamente teníamos esta conversación, primero aclaro que yo no tengo Twitter, no me gusta a mí personalmente, sí tengo Instagram, no uso WhatsApp, pero nada más, Twitter no tengo. Pero ayer teníamos esta charla. Nada, analizamos como que hay muchos políticos hoy en día que como que rebajan, o como que todo lo trasladan a Twitter, o sea, como que todo, y que también el Twitter genera eso, las redes sociales generan eso, digo, la gente generan ansiedad, o sea, la red social genera ansiedad y también, bueno, justamente eso deshumaniza mucho por la violencia que existe en las redes sociales, ¿no? Pero ayer charlábamos eso con unas compañeras que como que hay un sector, no solamente de la política, sino, digo, en general, que como que Twitter lo es todo, digo, y como que, no sé, pasa esto y estás esperando a que, estamos esperando a que alguien ponga algo en Twitter para ver qué onda, digo, hay gente que no lo hace, hay gente que no lo hace, y hay gente que lo hace en los momentos que lo tiene que hacer, digo, y eso está perfecto. Pero hay gente que vive de eso, digo, y que su militancia es Twitter, y que, bueno, digo, son diferentes formas de ver la política, de militar, que para mí el Twitter no es la militancia, pero sí justamente que eso atrae a un sector que es justamente el que utiliza la red social, pero bueno, también, digo, no me parece que sea la realidad absoluta del país, digo, en nuestro país hay un montón de pibes y pibas que, por ejemplo, no tienen acceso a la conectividad, hay un montón de pibes y pibas que no tienen computadora, o que no tienen celular, o que lo tienen que compartir, digo, en ese sentido también, bueno, quería destacar algo con los pibes y las pibas de todo el país, desde la Red Nacional de Centros de Estudiantes, estamos laburando en un proyecto de ley, con dos compañeros, un compañero diputado y una compañera diputada, sobre el derecho a la conectividad, digo, justamente eso, como hablábamos hace un rato, de que, bueno, Néstor y Cristina le dignificaron la vida a nuestros pibes y a otras pibas, una de esas políticas fue el Conectar Igualdad, digo, fue un programa totalmente desfinanciado por el macrismo, que justamente en la pandemia se vio reflejado por la falta de posibilidades de estudiar para los pies y las pibas, de conectarse, porque digo, en definitiva, esos canales eran los únicos por los cuales no podíamos comunicar, y bueno, nada, estamos laburando en eso, entonces, digo, me parece que la militancia pasa por ahí, pasa por caminar el barrio, pasa por caminar la escuela, por hablar de cara a los pibes y a las pibas, y ver qué es lo que le pasa. Después en Twitter es un mundo paralelo, es un mundo de mucha violencia, es un mundo en el cual le causa ansiedad a la gente, y también, lamentablemente, es un mundo al cual hay pibes y pibas que no pueden acceder, si lo quisieran, porque no tienen el derecho a hacerlo, porque no tienen la posibilidad de hacerlo. El derecho lo tienen, no tienen la posibilidad, digo, y es un derecho que realmente lo tenemos que garantizar desde el Estado Nacional, con la organización de los pibes y las pibas, en las escuelas, en los barrios, y bueno, obviamente, acompañado del gobierno, ¿no? Fabi, no hablábamos de participación política de las juventudes, hace un ratito hablábamos de la construcción de las memorias desde las juventudes, y bueno, el programa Futuro Memoria, vos fuiste y sos partícipe del programa de distintas formas, un programa que invita a las juventudes a construir memoria desde diferentes ámbitos, a través de producciones artísticas. Nos tenemos que ir despidiendo, pero te propongo que invites a los pibes y a las pibas a participar de este programa, que les digas por qué los invitarías, un programa cuya inscripción vencía en dos días, pero bueno, vamos a anunciar la prórroga de la fecha de inscripción hasta el 2 de mayo en este momento, y para despedirte, te agradecemos muchísimo por estar acá, te propongo que invites a los pibes y a las pibas de la provincia de Buenos Aires a participar del programa Futuro Memoria. Bueno, estamos acá con los compañeros de la Subsecretaría de Derechos Humanos, invitamos a todos los pibes y a todas las pibas de la provincia de Buenos Aires a inscribirse al programa Futuro Memoria, un programa, una política de gobierno, una política de Estado, una política pensada por compañeros y compañeras como todos y todas ustedes, que invita a reivindicar la lucha de compañeros y de compañeras, la lucha política, la reivindicación de un país más justo, un modelo de país más igualitario, así que bueno, invitamos a todos los pibes, a todas las pibas de todos los colegios de la provincia de Buenos Aires a participar, a involucrarse, y a soñar y a ser parte de algo más grande. Bueno Sabino, te agradecemos muchísimo desde Bacón Derechos, siempre me parece que es un placer para todos y todas escuchar un joven como vos, en este caso 18 años, primero con tanta claridad, tanto sabiduría y también con tanto compromiso por su tiempo histórico, su patria y su país, así que bueno, es un placer que hayas estado con nosotros, te agradecemos mucho desde todo Bacón Derechos. Gracias por su tiempo histórico, su patria y su país.